Muy buenos días compañeros, bienvenidos a la séptima sesión de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Rueda y Participación Ciudadana. Siendo en las 9.25 del día 10 de diciembre del 2021, damos por inicio esta sesión. Bienvenidos. Aquí venimos a la Regidora Karina González Pérez, que es la Secretaria de Edilicia, con su permiso. Seguimos con el registro de asistencia y declaración de COVID. María Dolores Aceres González, presente. Karina González Pérez, presente. Oscar Orleño Martín, presente. Ismaelanda García Gómez, presente. Susana Jaime Mercado, presentamos. Rosalía Pérez, no se va a ver. Raúl González González, presente. Juliana Pérez, María Valvarado, presente. Escarlo 6 de 8, que le gustó. Muchas gracias, secretaria. La doctora Mamá nos está en el acuerdo de los que acercaban a aceptar la propuesta del día y, en su caso, la aprobación. Propuesta del orden del día y, en su caso, la aprobación. Número 1, registro de asistencia y declaración de COVID. Número 2, propuesta del orden del día y, en su caso, la aprobación. Número 3, asunto relacionado con la elección de los integrantes del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana. Número 4, puntos varios. Número 5, plazura. Escuadra. Muchas gracias, compañero. Punto número 3, asunto relacionado con la elección de los integrantes del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana. Número 4, muchas gracias, compañero, por asistir a esta comisión. Los puntos a tratar son dos. El primero es, en la alcance del acuerdo del diputamiento número 073-221-924, aprobar las decisiones finales del diputamiento 2 de diciembre del 2021 y de conjuntura con los artículos de los diputados de la participación ciudadana y popular para la gobernanza del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Calixto, se autorice la designación del consejero presidente del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana. Me hizo llegar un oficio ciudadano presidente municipal. Él tiene la facultad de nombrar al ciudadano para que se tome ya este cargo. Y él, él nombra al ciudadano Emiliano Valadez Fernández como consejero presidente del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana. Si están de acuerdo con esta propuesta, a favor, de la verdad. El siguiente punto es, segundo, se designa como secretario técnico de dicho consejo al director de la dependencia de desarrollo humano y social. Ciudadano, hay Julián González González, quien tendrá únicamente derecho a voz de conformidad con los artículos 24 y 25 del reglamento de participación ciudadana y popular para la gobernanza del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Calixto. Aquí el artículo, el artículo 24 en el reglamento dice que por ser el director del desarrollo humano, él es el secretario técnico. Este, en la sesión del 2 de diciembre, es para completar que ya está designado el Consejo de Participación Ciudadana y el ciudadano Javier Díaz, es el secretario, es el secretario técnico. Por favor, de levantarse una necesidad de acuerdo. Siguiente punto. Punto número cuatro, puntos varios, es cuatro. Muchas gracias. ¿Alguien tiene un asunto, alguien, algo que quiera? Felicidades por todo lo que se ha hecho en el Consejo. Hicimos un consejo muy nutrido, muy bendecido. Y trabajar. No era bueno. Muchas gracias. Sí, pues estuvo siempre a un poquito largo todo el proceso del Consejo porque en primer lugar no se, no había mucha participación y hoy hasta hubo participación ya más. Entonces, pues, de maravilla que uno ya se, ya está conformado. Y, este, y ya se les haga sabe que ya van a tomar su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Seguimos bien. Siguiente punto. Punto número cinco, clasura. Es cuando. Muchas gracias. Siendo las nueve y treinta, damos con clasura la posición. Muchas gracias.